Bien, pues aquí seguimos con la tercera parte, la segunda parte, mentiras, la segunda parte de las pilas, entonces aquí hicimos un cambio, aquí le dijimos que no era valor, sino aquí valor 1, para que le asignen valor 1 aquí a valor, o sea, en el anterior video estaba era así, entonces ahorita le colocamos valor 1 y valor 1, que ese era el todo del plebilla pareciera, bueno, entonces la lógica de la pila debería funcionar, vamos a ver si funciona, por lo menos que imprima la pila está bien vamos a ver, si dice, lindo déjame dar tu pila, 300, 200, de ahí le muestra la pila se salte pila como lo hago, no, eso aquí está muy complique, porque ese, uy si ese era el backslash, vean, como que era este, cierto, el backslash, vamos a ver, lindo déjame ver tu pila, ahí está, le está mostrando la pila, y entonces aquí donde dice mostrar le colocamos otro salto de línea, entonces, por ejemplo, puede ser aquí, pero ese ya es interfaz gráfica, no es como porque se vea bien bonito, la verdad, bueno, lindo déjame ver tu pila, 300, 200, entonces ahí pareciera que la cosa si funciona, cierto, por lo menos metemos, quien metimos primero en la pila, vamos a ver, en la pila, metimos primero al 200, y después al 300, y ahora metemos al 700, y al 100, y al 30, en ese orden, cierto, primero los 200, después al 300, después al 100, y después al 30, listos y mostrar pilar que dice cierto entonces vamos a ver aquí se sabrá si funciona o no funciona eso si se parecen de excel que hicimos 30 100 700 300 y 200 listos esa es la pila cierto bueno entonces ahora qué vamos a hacer vamos a decirle que vamos a atender la pila cierto entonces a retirar entonces cómo hacemos para retirar entonces sería retirar siempre que digamos retirar ya se supone que siempre retiramos es el último que ingresamos entonces cómo cómo haremos para retirar el último dato pues una forma sería preguntar si que si último bueno si hay uno para retirar no entonces sería si primero no es igual qué quiere decir eso pues que si hay por lo menos un elemento en la pila porque recuerden que el primer elemento es el último que se saca entonces si existe el primero es porque hay un elemento si no si el primero no es nulo es porque hay por lo menos un elemento que es el primero que será el último en esa cárcel y listos retirar si primero no es igual a nulo y que podríamos hacer ahí entonces sería último igual a último en su parte siguiente y vamos a ver qué ocurre ahí pin compilar ah bueno perdón pero no hemos invocado el método entonces ahora digámosle retirar entonces ya mostramos la pila hagámosle ahora esto digámosle en su parte retirar y en su parte retirar y otra vez volvemos a qué a mostrar la pila a ver qué pasó cierto a ver qué pasó cierto tocaría como colocar ahí cuando diga mostrar pila e e e e a ver vamos a hacerlo así a ver si se deja control x cierto a ver si así funciona mejor es más interfaz gráfica bueno como queda igual igual así de pronto es cierto más como porque ahí sí entonces después sí que después de retirar que dice 100 700 300 y 200 vea o sea que nuestra pila de la clase pasada nos quedó súper súper bien cierto no les parece increíble vea una clase en la que eso funcionó pero perfecto vea si uno vea perfecto y otra vez si le hacemos retirar que pasa si invocamos el método retirar de la pila y lo que no lo dos veces más y vamos a ver el resultado compile bueno ahí está el resultado ya y vamos a retirar ah nos llevamos a mostrar pila retirar no pero es que es llamamos dos bebés pero a retirar bueno vamos mirándola y si está haciéndolo entonces dos veces retira primero muestra la pila con todos después retira dos efectivamente a 700 y que más 300 y 200 parece que está bien cierto invoquemos dos veces más retirar y debería solo funcionar bueno mostrar un número vamos bien cierto muy bien vamos a decirle otra vez que retirar entonces ya no debería mostrar que nada entonces aquí como lo que vuelve una condición algo así por ejemplo que cuando muestre pila ee algo así como por ejemplo si correr entonces algo así como no sé la pila está que se te acabó la pila o algo así compre compre energizer bueno vamos a ejecutar y compilar ejecutar efectivamente se te acabó la pila compre energizer y si ya uno quiere comprobar que eso está funcionando perfecto pues que tocaría hacer que después de cada retiro ee mostramos que como va la pila y ahí vamos viendo un paso a paso que está pasando cada vez que retiro elementos de la pila 100 ahora el 700 ahora el 300 ahora el 200 se te acabó la pila compreender jaser que tal muy fácil cierto ay profe eso está muy fácil deberíamos hacer algo más complicado pues si pueden hacer algo más bueno eso son las pilas como les parece con eso finalizamos el tema de que de pilas vea